¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! ¡Hola Olita a todos! Soy Miss Helen y Helencita. Hoy otra vez está conmigo porque quiere hacer el vídeo, porque estos son compritas y ella ha dicho que quiere salir. Así que saluda. ¡Hola! ¡Hola! Y estoy de vuelta. Hacía mucho tiempo que no salía. Bueno, pues aquí vamos a enseñar unas compritas que hemos hecho en Action, ¿vale? ¿Y cómo he comprado en Action? Pues gracias a mi amiga Katy, del canal Crea con Katy, que hace cosas muy bonitas. Y ella vive de cerca y dice, voy a ir por allí, si queréis. Y ella, la mujer, se ofreció para hacernos las compritas. Así que aproveché que yo quería las tintas, sobre todo, y los sellos. Y bueno, las tintas no las conseguimos enteras, todos los packs, pero bueno, alguno hay. Y también me envió, bueno, la he comprado yo a ella, porque yo estaba buscando una tabla de cristal. Y quiero que me cogieran las caras, no me cabían las grandes, entonces iba a coger la de Wiar. No sé si la conocéis, la tabla de Wiar. Y me dijo, pues no la pidas, que yo te la tengo aquí sin usar y tal, y si quieres te la vendo. Y me la vendió a un precio genial. Está nueva y estoy súper contenta. Así que no os mováis, que os lo enseñamos todo. Mirad, mirad la tabla de cristal. Mide 30 por 30, tiene medidas en pulgadas aquí, y aquí hay en centímetros. Está súper bien, mirad. Solo tiene un protector de esquina, porque bueno, pues ella dice que se compró la grande de Tony, me parece, o la de Tim Hall, no me acuerdo, y ya no la usaba y la daba pena, porque dice, la puedes usar tú si te apetece y tal, y si te viene bien el precio, digo, oye, pues me viene fenomenal. Está nueva, tal como me dijo, ha venido súper protegida, así que muchísimas gracias, Katy, por haberme avisado de que tenías la tabla. Y oye, a mí me viene fenomenal y tan contenta. Así que yo ya tengo mi tablita de cristal. Así que la voy a quitar, ¿verdad? Para que no se estropee. Vamos a quitarla y la vamos a poner por aquí. Venga, pues vamos a empezar con las cositas que compré en Acti. Estos son unos papeles de flores y morados. Sí, estos son de sueños de lavanda y estos son de texturas. Son pequeñitos, vienen 100 papeles de 100 gramos. La verdad que yo no sabía yo que eran tan finitos, pero bueno, mirad, no os lo enseño así uno por uno, pero es así con florecitas, tonos morados, mirad qué bonitas las ilustraciones. Y esto es todo de la lavanda, de la flor de lavanda, en morado y esas cosas, mirad. Mi favorito es este. Sí, este es el que le gusta a ella. La verdad que son muy reales las ilustraciones y son muy finitos. Pero bueno, para decorar cositas sencillas, hacer tarjetas, este tipo de papel, oye, pues tampoco tienes que poner un papel súper grande. Y este es igual, pero en otros colores. Es que estas son texturas, ves, hay texturas, espera, que no lo pases tan rápido que no lo ven. Mirad, hay como si fuera un suelo de madera, hay como si fuera mármol, arena, viene como hojas. Está súper bien, más mármol, mira, como si fuera... Este es también mi favorito. Claro, como si fuera a punto, mirad más madera, no sé. Este está muy bien porque hay veces que hacemos cositas y tal, y oye, pues siempre te viene bien tener una textura de estas. Entonces, había más modelos, pero dije, bueno, esos están bien, porque es que si no, no cabemos en casa. Bueno, a ver, enséñame más cositas. ¿Eso qué es? Ahí viene mi ayudante. Es que son tintas. Exactamente. Las tintas, hay más colores, me dijo Katy, pero fue tres veces al Action, tres veces, y no las encontró. Y en la última vez que fue, encontró estos dos colores. Este es morado, azul, verde y amarillo. Estos son pasteles, ves, colores pastel, y el amarillo es metálico. Y estos son colores, estos no son pastel, pone Chalking, estos no son, y este también es metálico. Estos dos son metálicos y estos, pues no. Pero estos son en tonos pastelito. Y bueno, no tengo estos tonos, ninguno, y bueno, vale, me he quedado con las ganas de los demás, de los demás colores, pero bueno. Si no, pues otro día, a lo mejor, pues que la digo, cómprame y me lo mande por correo normal y ya está. Vale, ella lo está quitando todo de aquí, pero ponlo por aquí. Esto no hace falta que lo quites. Ella lo quiere, bueno, lo ponemos aquí para que lo vean lo que hemos comprado. Lo ponemos aquí y no molesta. Vale, ¿qué más? Esto. ¿Y esto qué es? Pues estas son estas cintas que se ponen en las máquinas como las de Artemio o las de Dimo antiguas, que llevan estas, bueno, antiguas, que las hay también modernas. Y llevan esta cinta. Yo tengo una Dimo del año 2500 a.C. Esperad que os la enseño. Mirad, esta es mi Dimo antigua. Esta es de mi padre, de cuando mi padre era joven. Y en mi casa siempre se ha usado. Mi madre todo lo ponía con esta cinta. Me ponía el nombre en la taza cuando iba al cole. Ponía nombres en los botes de la cocina de harina. Y estaba por ahí, por casa. Y yo, pues, la tenía guardada. Y esta es la cinta antigua. Vamos, la cinta... Yo no sé si es una Dimo o no, pero se llama Babypress. Y esta es la cinta. Y no encontraba... Fui a preguntar por librerías y esto. Y me dice que esto ya no se veía. Mira, esto se mete por aquí y vas eligiendo la letra y te lo va haciendo. Y la verdad es que es gracioso. Y vi que en el Action vendían este tipo de cintas. ¿Ves? Y entonces le dije a Cati, encuéntramela. Yo había otros tonos. La quería en azul. Supongo que no habría. La verdad es que no sé. Y me la ha cogido en verde y amarillo. Tonos muy veraniegos. Y es que me di el ancho de la cinta y era el mismo que este. Mira. Y dije, oye, pues... Pues para utilizarla. Así que compré. Además, ya era súper barato. A ver si le puedo dar uso a mi maquinita antigua. ¿Qué más? Estas son unas tijeras negras y... Verde. Y verde. Verde, mil. Tijeritas que todas las tijeras son pocas. Me dice aquí, Jelencita, ¿verdad? Me dice, pero otras tijeras, mamá. Digo, ¿las tijeras siempre son necesarias? Y las reglas. Exactamente. Las tijeras y las reglas no pueden faltar. Y esta me gusta mucho porque tiene así la... Que es como más de pico para las zonas pequeñas. Y es que yo me encantan. Me encantan las tijeras. Y este color no lo pude resistir. Eran súper baratas. No os puedo decir los precios porque es que no lo sé. Pero no sé si las cintas eran 99 céntimos. Esto un euro o dos euros. No sé. Muy baratito. Así que aproveché. Y esto es un pegamento. Esto es un pegamento, pero es textil. ¿Vale? Quería hacer unas cositas. Y bueno, pues pone en la página web que se puede utilizar para tela. Que se puede lavar. ¿Ves? Lavable a 40 grados. Y bueno, lo quiero utilizar para hacer de copas en tela. Yo no sé si se podrá hacer. Quería también probar el Taki, pero también Katy tenía tantísimos pedidos que se le olvidó a la chiquilla. Y de verdad, vuelvo a darle las gracias a Katy porque demasiado que no se aguantó a todas. Así que esto es para probar. Y mi mamá tiene muchos pegamentos. Bueno, tengo algunos porque me gusta mucho el Taki que le uso, el nubo, el block. En fin, unos cuantos tengo. ¿Qué más? Esto, que no sé lo que es. Bueno, pues esto son telas. Mirad. Son telas. Vienen 5 de 50 por 50. Y vienen... A ver los modelos que vienen. Vienen de puntitos azules. De puntitos azules. De rayas. Así como rayitas. Esta que es una tela lisa. De rayitas rosa y de limones. Bueno, pues tampoco telas es que tenga muchas. Y bueno, pues por tener alguna, por si acaso algún día sirve, pues me cogí este paquetito. Y luego vienen los sellos. Atención que vienen los sellos. Hay unos cuantos de sellos. Creo que estaban todos. Los sellos es lo único que he conseguido entero. A ver, vamos a ver. Primero, este que es de vacaciones. Sí. Este es de... Como de viajes, ¿verdad? Con sus cámaras de fotos. Con su maleta. Exacto, pero ven que no te ven las manitas tan bonitas. Explicando. Mira. Explorar. El sellito de los viajes. Muy muy chulo. Y creo que esto era 99 céntimos o 1. O 89. No sé. Muy barato. Otro. Este es uno de animales. Este es una huella de patita. Un osito. Otrosito. Un león. Un gatito. Un conejito. Mirad qué chula. Ahora que tenía ganas de los sellitos. Una guilla. Y vamos a ver qué tal. A ver otros. Este. Este es... Vuelvo otra vez porque se había quitado la cámara. A ver. Este que es como de círculos con... Como si fueran coronas de flores. Algunos adornos para poner por encima. ¿Veis? La verdad que está muy chulo. ¿Otro, Elena? ¿Jelencita? ¿Jelencita? Sí, los papeles. Me los trae otra vez para que les pongamos aquí. Este para poner nombres. Sí, este está chulo. Por ejemplo, son como bocadillos. Se pone aquí el nombre. Un bocadillo es cuando tienes esto para poner nombre o para poner algo que tú quieras decir. Pues poner hola. Y luego vienen así como globos también de bocadillo. Los banners. Está súper chulo. Me encanta. ¿Otro? Este que es de cumpleaños con globos. Este todo de cumpleaños. Los globos, copas. Y mira, y la guirnalda esta que me encanta. Tartas, regalos. Esto todo es de cumpleaños, de fiestas. Así. Celebración. Y este, el último, es mi favorito. Anda, el favorito de ella. Flores. Le encantan las flores. Mirad qué ramo de flores tan bonito. Esta rosa me tiene enamorada. Y a mí es la de la bestia. Sí, es preciosa, ¿verdad? Es muy, muy bonito. Y bueno, mirad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que creo que eran todos los modelos que había. Y no sé si valían a un euro o a 89 centímetros. Ya no lo sé. Pero bueno, que todo es súper económico en Action. Así que bueno, nos despedimos, ¿no? Esperamos que os hayan gustado nuestras compras en Action. Y como digo siempre, suscribiros, darle a la campanita. Y si os ha gustado, compartirlo. Oye, que también me ayuda, ¿verdad? Pero conté por aquí. Un momento, ¿cuál es tu cosa favorita? ¿Mi cosa favorita? Pues es que a mí me gusta todo porque yo lo he comprado. Pero estoy enamorada de mis tijeritas. Me encantan las tijeras. Bueno, los sellos. Es que los sellos... ¿Y tú? Mis favoritos son este sello y este papel. Pues nada, dejadnos en comentarios cuál es vuestro favorito. Y me despido. Bueno, nos despedimos, ¿verdad? Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.